Su esperanza es el coraje, su guardia es la precaución, su espíritu es la salvación y sin pausa uno en su desvelo, ni más un paro que el cielo y otro amigo que el pacón. Buenas santas y con licencia, Jorge Prín, de Grima Criolla. Vamos a hablar de los cuchillos de Asia, más o menos en terminología general. Este es un bolo de Cold Steel. ¿Qué es este bolo? Un bolo es un machete, esto es para movimientos rápidos, es para cortar la maleza, zonas junglosas. ¿Ven esto? Esto es lo que traba la mano cuando yo tiro con toda, se traba. Es lo mismo que tienen los machetes acá en América, o sea, las armas, la funcionabilidad es la misma en todos lados. Más pesado en el medio, ¿por qué? Porque esto necesita más vuelo. Si fuera más liviano, sería un arma más de Grima, esto es más para cortar la maleza. Como toda arma, sirve para pelear. Como toda arma, como toda herramienta, como todo elemento con filo, sirve para pelear. Clavar, clavar, cortar y eso. Este es el bolo de Cold Steel, muy bonito. ¿De dónde es el bolo? De Filipinas. Este bolo es de Filipinas. Nuestros amigos filipinos. Ya que estamos con los filipinos, vamos a buscar otra cosa filipina. Este es un hermoso guinuntin. En la vaina es de madera, fíjense que tiene el mismo concepto. Es tradicional. Es tradicional. Este es igual. Este es de Malakita o algo así. Este es hecho por el artesano Gustavo Pintos. Muy lindo, muy bueno, un excelente trabajo. Esto es rápido, se mueve bien. Es el arma que por lo general emula, creo, los bastones filipinos. Está muy lindo. Tiene un contrafilo para entrar. Fíjense que sigue una línea recta. Está lindo. La verdad, muy lindo. Podría ser mío. Bueno. Fíjense la forma. Interesante. Guinuntin. Tiene filo y contrafilo, claro. ¿Por qué tiene la punta así curva? Porque cuando yo esto apunto, fíjense que la punta está a la misma altura como si yo estuviera apuntando con el dedo. En cambio, yo agarro un cuchillo recto similar, este es un tanto, esta sería la normalidad. Pero para estar apuntando tengo que girar la muñeca. Por eso muchos cuchillos son curvos. Yo ahí estoy apuntando con un arma, pero es punta recta. La punta está hacia adelante. Con este, no, apunta hacia arriba. ¿Se entiende? Y con este, ¿qué hicieron los filipinos? Sí, estuvieron bichos. Hicieron con la punta medio arqueada. Ahí ya que sacamos esto, vamos a ir al tanto. Este en verdad no es un tanto, es muy grande para ser un tanto. Sería el tanto de un gordo que se quiere suicidar, la verdad. Sí, es muy grande. Pero la idea es similar. Son cuchillos. Este es un tanto moderno. Es un Inted. United es la empresa que lo hizo. Muy lindo, tiene un sangrador. La verdad, cómodo. Lo en Japón, el tanto es el cuchillo característico. Esto es un kukri. El kukri también es un machete. Hoja ancha, más pesada. Esto, cuando uno corta, gira la muñeca. Por eso tiene esta forma. Es un kukri táctico, diríamos. No es el kukri tradicional. Lo que había dicho antes, que sirve para clavar. Y acá tenemos algo, un arma táctica inspirada en el mismo modelo. Arriba tiene una sierrita, que están lindas. Este es un Stinger. Son muy buenos. Esta sierrita, la verdad, si quiero cortar algo me muero bien feliz. Pero está muy lindo. Estos tienen ya cómo se agarra el cuchillo. O sea, tenemos los kukri. ¿De dónde son? Tailandia. Tailandia, no. Nepal. Nepal. Ahí me mandé de Tailandia, Nepal. Filipinas. Living Japan. Filipinas. ¿Y qué es esto? Este es el kerambit. Que la verdad no es una cosa muy... Es una opinión personal. A mí, la verdad, no me parece que sea un arma muy temible. Porque no tiene mucho alcance. Y después tiene para hacer estos jueguitos y ta, ta, ta. ¿Para qué quiero hacer jueguitos? Para cortarme. Bueno. Es como una garra, como una uña. Clavo, arranco, clavo, arranco. Claro. Y después tiene esto que percuto. Es como una garra. No es muy largo. Si uno está acostumbrado a hacer boxeo, uno mueve los brazos. Imagínense con esto. ¿Saben qué? Me rebano un riñón. En cinco segundos, seis, movimiento. Sac, sac. Y perdí la pelea. Por eso no me parece ser muy práctico. Pero, la verdad, es un arma preciosa. Es muy lindo. Estéticamente es muy bonito. Uno lo ve a Marcaida haciendo cosas y es una maravilla. Dan ganas de tener uno y hacer. Bueno. ¿De dónde es esto? Es malayo. En Malasia es... No debería ser como el arma característica. ¿Qué? Lo usan. Era para... Después lo fueron modernizando y haciendo. Roque, que es un conocedor de cuchillos, es el poseedor de todos estos cuchillos. Roque, saluda a la cámara. Este es Roque. Hay hablado de Roque en muchos videos. Bueno, me acaba de decir que es para pelar fruta. O sea, de verdad, más que a alguien me muestre un keramito y va a decir, ¡Uy, te hacen pelapapas! Lo usaban para pelar fruta y después el tiempo probaron que peleando cuarto a cuarto, no es el destino de pelear. Peleando cuarto a cuarto. Era... Era... Bueno, es interesante. ¿Esto es el destino de pelea? Sí. ¿Esto es el destino de pelea? Bueno, es interesante. Este es otro cuchillo. Lo que sí les voy a recomendar ahora, después de esto, no salgan sus pelapapas. Creo que es un arma que no se lo pueden llevar detenidos en legítima defensa con un pelapapas. Y este es un cuchillo filipino, también de corte filipino, de pelea. Está muy lindo. Las cachas son muy, muy pequeñas. Me parece que estaría lindo para lanzar. Sí, este es un cuchillo, sí está lindo para lanzar. Calculo que se clava con facilidad. Está lindo. Y, bueno, si quieren saber algún otro cuchillo o algo, nos dicen que Roque tiene de todos. Hasta el próximo video.